Un cierre parcial de vías en algunas provincias de la zona andina y amazónica de Ecuador se ha registrado en las primeras horas de la movilización nacional e indefinida de grupos sociales en demanda de mejoras condiciones económicas y más seguridad. Según las autoridades, a primera hora de la mañana de este lunes hubo 20 cierres de vías en 11 provincias del país sin que se reportaran actos violentos. En el norte de la capital ecuatoriana, EFE constató que los manifestantes colocaron arbustos en la zona de Oyacoto, lo que obligó a decenas de personas a caminar para llegar a sus lugares de trabajo y también a las distintas instituciones educativas que mantuvieron las clases presenciales. Wilson Pavón, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, indicó a EFE que unas 150 personas cerraron la vía en el norte de la ciudad y algunas incluso manifestaron en estado de alicoramiento. Debo indicar que las personas que están realizando este corte de vía desde las horas de la madrugada se encuentran bajo los defectos del alcohol. Es lo que ha limitado para que nosotros como Policía Nacional nos podamos acercar y poder verbalizar y sobre todo indicarles que las manifestaciones tienen que ser de manera pacífica, sin afectar en este momento, como se observa, la libre, los derechos de otras personas, como es la movilidad y el tránsito de las personas. Añadió que además de la zona del norte, se han registrado bloqueos en la vía que une dos valles cercanos a Quito, a donde ya se ha enviado maquinaria pesada para retirar escombros. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, advirtió por su parte este domingo que no permitirá actos vandálicos durante las protestas. Los manifestantes exigen mayor presupuesto para los sectores de la educación y la salud y la seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantienen en zozobra a Ecuador.